¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Fear Surrounds y vamos a ver qué tal está esta vaina. Gameplay Introduction, Traveller, Find All the Specters or Complete Quest y Specter, Kill All the Travelers. A ver, vamos a jugar como Travelers, ok, ya, ya, ya entiendo, es como, como que, como impostores y, sí, sí, como, como, what the, what the fuck, como impostores y, y los otros pues, ya entendiste hombre, ¿pa' qué te haces? Ay mero, a ver, vamos a, uy, ¿cuándo anda la voz? Bueno, acá estamos, eh, gráficos, 10 de 10, Follow the Map Wide, Guide to Complete Quest, Asuna es posible, ok, dice que siga el mapa para completar los objetivos, objetivos, entonces, mira, aquí está el mapita, uy, se ve, se ve bien, eh, buen mapa, grande, algo grande. Yo tengo, al parecer, misión por aquí, click the quest button to do on the quest, a ver, uy, ¿qué pasó? Aquí tengo que hacer un quest, quest progress, como que tengo que subir un poco el volumen porque está muy bajo, ok, complete the quest, can restore your health and increase the quest count, which can help your fleet to place, ok, vale, eh, haciendo los, los, what the fuck, Despecter a sabotaje, tu create a urgente incident, please fix in the time, following indicator, ok, eh, es para acá, ahí, lo bueno que en el mapa me, me aparece la guía, la guía de hacia dónde tengo que ir a rescatar el changarro. Tweet, 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 ahí vamos, vamos bien, vamos bien, es que aquí abajo dejaron sin luz, creo, a ver si no me eliminan, ahí ven el compa saliendo de ahí, ¿Dónde es, dónde es el changarro? Ah, es aquí, es aquí, eh, no puedo pasar, what the fuck, es aquí, es aquí, es aquí el changarro, a ver, creo que es ahí, creo que es ahí, creo que es ahí porque ahí me marca rojito, sí, creo que era ahí. ¿Qué? 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 Me blindió, me dejó ciego, temporariamente, lose sight, ready, find victims, no veo, estoy ciego, estoy cegado, The power of the specter has gone, please turn the flashlight and look around, uy, ahí está, ya, 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 ya puedo ver otra vez, ya puedo ver otra vez, Ok, me dejaron ciego por un momento, ese, oh, alguien se lo cargó el payaso aquí, encontré un cuerpo, Dice que encontré, what the fuck, ¿a dónde tengo que ir yo? Bueno, yo activé la alarma, ok, yo ya me voy de acá, aquí se rompió una taza y cada quien pa' su casa, yo tengo misiones que hacer, Más vale que la saga, mejor, creo que a todos les vale chorizo, al parecer, rest room repair de radiator, tengo que reparar un radiator, Ah, aquí está la cosa, you've returned to the church, now that everyone has arrived at a meeting, waiting for a meeting to start, Ok, ya todos están aquí en el meeting, y aquí es donde vamos a hablar todos, ¿quién carajos fue? Hijos de Zupin Floyd, a ver, tengo que poner gráficos very high, graphics optimización on, ya, ya tenía todos los gráficos al máximo, Eh, cero, no, is speaking, bueno, acá podemos hablar y otras cosas, eh, pero yo voy a skipear, la verdad, No quiero presionar el botón de chat de voz, porque, entonces me va a desconectar el changarro, Número 4 es speaking, Uy, uy, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa, nene? Toc, 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 creo que, creo que sí se me quedó sin audio, valió chorizo, Click the player list to vote, voy a votar a ese menso, ah, ese mero, al que sea me vale chorizo, The Spectre has, sacrifice, you survive, sobreviví, sobre, oh, ok, me eliminaron, ok, Spectre tutorial, Ah, ahora, ahora el tutorial del Spectre, ahora yo soy el matón, ok, yo ahora Magic Eye, Go all to kill a Travelers, ok, tengo que eliminar a los Travelers, Entonces tengo botones para sabotear y cosas así, tengo que desconectar y conectar, Ok, acá estamos de nuevo, como que se me había ido el audio, ya saben que cuando algo tiene que ver con micrófono, Siempre se me va el audio, vamos a echar un vistazo por acá, Está bueno este juego, Use the throw to find and kill Travelers Act, ok, Oh, ahí los puedo ver fácilmente, hay que bajar, hay que bajar, aquí los veo a todos, mira, Aquí veo a uno, por ejemplo, a este, ok, con esto doy cuchillada, a ver, Uy, lo agarré, Ahí está, oh, y se lo cargó el payasónico, eh, Uy, ahí le pasó un camarada, ese es camarada, ese es camarada, así que no pasa nada, Eh, ¿qué hay aquí? ¿Eso qué es? Pues, progress, ¿puedo hacer tareas? ¿Como haciéndome menso o qué? Ajá, sí, claro, como haciéndome menso, haciéndome menso con mis tareas, Uy, curiosamente ahí tengo otra tarea, pero, a ver, vamos a arreglar esto de aquí, ¿Cómo, cómo activo mi habilidad de ver dónde están todos? Ahí va un menso, mira, Oh, ahí alguien se dio cuenta, Encontraron el cuerpo, No podré eliminar a alguien antes de que, a este por ejemplo, mira, Y, no, la quería eliminar, y no, no se puede, Hay que ir todos acá a la sala, Oh, aquí empieza la negociación, eh, Yo voy a decir que fue, Este menso de aquí, Waiting for the, ok, Mira, vamos a votar por alguien random, Ahí empiezan todos a justificarse, Número 4 es speaking, Pues yo no escucho nada del 4, Tal vez pueda abandonar la partida, Uy, No, 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 tranqui, 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 yo voy a votar por este menso, Tú fuiste, hijo de tu pinfloy, Ah, ese sí es mi, Ese sí es mi colega, verdad, A ver, vamos a votar, Vamos a votar por ese, ese de fantasma, Ah, está mamá sola, eh, está mamá sola, End the speech, Creo que me están votando, Click tu bote, Ahí está, ya voté, Click the player to list tu bote, Ya te voté a ti, perro, O no sé a quién voté, Esta mamazota la quería eliminar, Pero no pude, ¿Qué pasa, mi hija, Eres azafata o qué? Aja, Ajas, Abstain, ¿Vas a mi hija? Wait for the door to open, Open, Carry on your journey of killing, Mantente en tu, En tu aventura de eliminar, Ok, por cierto, Tendremos soporte para Justin, Oh, Si tiene, Aunque solo el movimiento, Muy poco, Muy poco, La verdad, Dade cuenta que no tiene, Vamos luego, Luego a eliminar a alguien, Magic, Ay, Hay que usar mi Magic, Ay, Me llena en 11 segundos, Voy a bajar un poco más, Un piso más, Ah, No se puede, Ahí va, Esa morra que es, Esa es, Es mi aliada, O es mi enemiga, Pues si era, No, Ya se la cargó el payaso, Era mi enemiga, Ay, Creo que se acabó la partida, Bueno amigos, Saben que yo por acá, Voy a dejar este gameplay, Espero que lo hayan disfrutado, Si les gustó, Pueden dejar un like, Si no les gustó, Dislike, Nos vemos en la siguiente, Cuídense, Si no la vimos, Ánimo, Bye, Música, Gracias por ver el video.